De nueva cuenta, un grupo reducido de operadores de Uber realizaron una movilización de protesta para exigir a la autoridad municipal los deje trabajar, pues tanto agentes de tránsito como taxistas continúan amenazando, dañando las unidades y aplicando altas infracciones. Junuet Torres encabezó en esta ocasión la concentración en la Glorieta del Ceviche a partir de las 10 de la mañana de este martes, quien comentó el motivo de la protesta. Estamos haciendo un paro porque estamos siendo acosados y detenidos por tránsito arbitrariamente, pese a que ya estamos en el diario oficial y no les compete a ellos. Estamos aquí porque necesitamos trabajar con seguridad y tranquilidad, cosa que venimos arrastrando desde hace tiempo. Uber se fue por problemas de inseguridad y regresamos tratando de trabajar como se debe y no se ha podido hacer porque somos perseguidos y acosados por tránsito y por los operadores de los taxistas del sindicato. Al preguntarle qué resultados se ha logrado en la reunión pasada con la autoridad cuando fueron infraccionados y detenidas varias unidades de Uber, a quienes se les canceló su sanción, afirmó que son acuerdos temporales y continúan las arbitrariedades contra ellos por parte de la Dirección de Tránsito Municipal. Nos recibieron y aparentemente funcionó una semana y igualmente empezaron con sus detenciones arbitrarias, nos dijeron que nos iban a apoyar en cuestión de que si las detenciones iban a ser en fragancia, ¿por qué? Porque supuestamente todavía no tenemos el papel, cosa que movilidad tiene que hacer ese trabajo, pero movilidad no se está apurando, ¿por qué no le conviene por temas de dinero? Nuestras multas son arriba de 120 mil pesos por carro y diario están deteniendo de dos a tres carros. Ahorita que casualmente empezó Navidad, las fiestas que ahorita viene turismo fuerte y lo que quieren es tener los carros detenidos para que no trabajen. Y pues aquí estamos tratando de que nos escuchen nuevamente porque necesitamos trabajar, somos padres de familia y la mayoría, todos necesitan un ingreso como todos los demás. Está difícil como en todos lados y pues todos necesitan de algo. La gente necesita seguridad en Cancún y Uber se las está dando. Ahorita, ¿qué esperan de la autoridad? ¿Si los reciba o solo es un plantón? Estamos esperando que nos vuelvan a escuchar y que nos reciban porque las detenciones que han estado haciendo han usado cuatreros, personas que están pagadas o bien por medio de los taxistas les hacen llegar las fotos de nuestras placas y ellos nos persiguen los de tránsito para detenernos y usar por medio de la... sin sedes de... Ellos nos detienen nada más por el hecho de decir que no traemos engombado cuando todos tenemos en regla. También nos detienen porque según ellos no portamos el cinturón de seguridad de las personas que van atrás con nosotros. Y eso es la detención. Y a la hora que terminan haciendo la multa ponen en el S que porque somos... Estamos dando un servicio de Uber cuando la infracción era por otro motivo y terminan haciendo la infracción por otro. Cuando... si es una infracción por ese lado se tienen que llevar nada más la placa o la tarjeta de circulación. Pero no, ellos hacen la detención arbitraria y se llevan nuestro carro. Pero ahí le ponen en observaciones que es por detención por ser prestadores de Uber. Yunué Torres exhortó al gobierno del estado a través del Instituto de Movilidad en presionar para agilizar el trámite a fin de legalizar de una vez por todas el servicio seguro que ofrecen. Toda vez que ya la propuesta se encuentra en el Diario Oficial del Estado. Una nueva manifestación se presenta aquí en Cancún. Se concentraron operadores que han sido afectados por taxistas y por agentes de tránsito municipal donde los han amedrantado y golpeado. Y hoy nuevamente en lo que va de este fin de año más de cuatro o cinco ocasiones se han manifestado exigiendo a la autoridad que los escuchen. Hoy van a marchar desde el Ceviche hasta la explanada del Palacio Municipal. De acuerdo a las condiciones de la temporada, entre 10 a 200 unidades operan en Cancún ofreciendo el servicio de transporte y al día son detenidos e infraccionados de 3, 5 y hasta 10 unidades por lo que la dirección de tránsito le resultan operativos muy jugosos.